Plaza de la Mujer Plaza de la Mujer Plaza de la Mujer Plaza de la Mujer Aquí tengo de todo con my homie Todos los días, todos los días Un juego, niñas que saben que en la cama yo no juego Todos los días, un juego, tú más tonta y las escritas para luego Tengo un queso, tengo un queso Que me coma hasta los huesos Tengo un queso, tengo un queso Como al baby, me era un poco más de peso Sobrenatural, tú lo sepas La A y la F La A y la F Sobrenatural, junto a los presidentes Doble A y Nales Hoy ando con Mickey, la mano viola Y ya tú sabes, directamente desde la República Mucho fronte y mucho planto y los bolsillos Repleto de torta, tú sabes La A y la F Alesi 8, 3, 2... Procuduυgua, procudupla, procuduplegua, procudupla, p Urugudupla, procudupla, procudupla, procudupla Doble a tu vibro subay bugledo para esa vaina loco Ja No idée ¡Gracias!